Seguimos con Noticias Globovisión Salud. 4.44 minutos de la tarde, continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo mejorar el rendimiento físico y para ello ya tenemos al especialista acá en nuestro estudio, Juan Carlos Méndez, médico cirujano, especialista en medicina antienvejecimiento. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Noticias Globovisión Salud. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo te va? Severísimo. Un placer haber que haya aceptado nuestra invitación para conversar un poco sobre este tema que es bastante concurrido y que muchas personas deciden aventurarse en esto de emprender en entrenamiento físico para mejorar sus condiciones. Bueno, de hecho es la segunda clave de la longevidad después de la alimentación, el reposo, el manejo del estrés y el medio ambiente. Por lo tanto hay que estar muy bien preparado para hacer una actividad física en el cual le saques el mayor provecho a tu aparato cardiovascular y el músculo esquelético, que son los que más trabajan en este caso. Indirectamente también nuestro sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema endocrino, también es importante preparar nuestro organismo para que, por supuesto, tengamos mayor rendimiento físico tanto en deportista como en excursionista, ¿no? Porque muchas veces ocurren lesiones, ocurren alteraciones a nivel inclusive metabólico por evitar este tipo de preparación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rendimiento físico? Bueno, por ejemplo, en cuanto a la duración, la intensidad, la fuerza que utiliza una persona que está haciendo alguna actividad física, obviamente ese músculo, ese segmento corporal debe desarrollarse a máxima plenitud dándole las herramientas necesarias para poder lograrlo. Por ejemplo, de una manera muy básica, un ejercicio debe comenzar siempre con un buen calentamiento, ¿no? He visto siempre que voy al Ávila, siempre que voy a un gimnasio que la gente comienza estirándose. Es el primer error que se comete. ¿Por qué? Porque los músculos están fríos. Y es como una plastilina que tú comienzas a alargarla, cuando está fría lo que hace es desgarrarla y romperla. Entonces, lo primero que se hace es un calentamiento, una caminata muy suave, aproximadamente 5 o 10 minutos para que la temperatura corporal, los músculos y la frecuencia cardíaca llegue a niveles de entrenamiento que te permita tener entonces mayor desarrollo cardiovascular y músculo esquelético. Ahora, ¿cómo lograr o cómo saber cuáles son esas rutinas, esos entrenamientos que debemos tener o deben tener en este caso las personas que practican o llevan a cabo alguna práctica deportiva para mejorar su rendimiento físico? Bueno, eso depende del deporte que la persona esté realizando y esté acostumbrada. Entonces, generalmente, pero en general, siempre hablamos del calentamiento, el ejercicio aeróbico que desarrolla el aparato cardiovascular, mejorando la capacidad del corazón de bombear sangre en el menor tiempo posible. Por eso el deportista de alta competencia tiene una bradicardia sinusana, o sea, tiene una frecuencia cardíaca muy baja porque bombea más sangre por latido. Entonces, trabaja mucho más descansado con mejor rendimiento. Y esa es la idea. Yo sé cuando un paciente hace ejercicio o no. Yo le envío el pulso. Si el pulso está bajo, quiere decir que está haciendo ejercicio. Si no, no está haciendo una actividad física regular porque su corazón no se está remodelando hacia esa exigencia que le estamos dando al organismo. Básicamente tiene que ver por esa razón. Eso es correcto. Por eso es un deportista, porque tiene 33, 40 pulsaciones por minuto en reposo. Porque ya su corazón no late 70 mililitros por latido, sino late 100. Y como tiene que manejar los mismos 5 litros por minuto, obviamente baja la frecuencia cardíaca. Entonces, eso hay que desarrollarlo en ese segundo segmento que es el ejercicio aeróbico. ¿Qué se hace? Bueno, depende de la actividad física. Pero obviamente que si la bicicleta, natación, bailoterapia, los aeróbics, todo eso tiene que ver con ejercicio cardiovascular. Ahora, doctor, cuando una persona se está preparando para mejorar su rendimiento físico porque realiza alguna práctica deportiva o practica algún deporte en particular, ¿debe ir acompañado esto de una evaluación médica previa? Por supuesto que sí. De hecho, los fisiatres, los médicos del deporte, están, digamos, encaminados para que esta persona saque su máximo provecho. Generalmente, si va un médico general, bueno, está bien. Nosotros como médicos de antienvejecimiento también entramos en ese campo y trabajamos con especialistas en ese campo para que podamos sacarle mayor rendimiento físico a esta persona. De hecho, tenemos, por ejemplo, grupos de equipos de fútbol que le damos todas estas asesorías, digamos, profesionales para que tengan una alimentación adecuada, para que se hagan ciertos tratamientos complementarios como sueros de acondicionamiento físico que aumenta la capacidad de producir energía en la célula de parte de la mitocondria que es la fábrica de esa molécula que se llama el ATP. La cámara hiperbárica es muy importante para mejorar la oxigenación de todos los tejidos. Entonces, utilizamos la hidroterapia inocente para sacar acidosis láctica que realmente se va acumulando en el tiempo. Es decir, vamos preparando ese terreno para optimizar el desarrollo de ese deporte o de esa actividad o esa excursión que la persona quisiera tener para evitar las lesiones y mejorar su capacidad de disfrutar de la actividad que está realizando. ¿Qué diferencia hay entre ese acondicionamiento físico que se le da a una persona que habitualmente practica deportes o que habitualmente participa de excursiones a una persona que desea iniciarse desde cero? Bueno, siempre debemos comenzar desde lo básico, ¿no? Obviamente un calentamiento, la caminata es lo más básico que existe. O sea, caminar es una actividad que es bastante interesante porque te comienza a ir acondicionando. Pero una vez que ya ese caminar ya no está haciendo el efecto de remodelación, recordemos que el ejercicio es un estrés fisiológico y que de hecho de una manera moderada pues ayuda a que el organismo vaya adaptándose a esas necesidades cardiovasculares y musculoesqueléticas. Por lo tanto, la caminata pues es inicial. Pero después tiene que haber un... o se pone un peso, o se pone un poquito más carga, o sube una pendiente. O sea, hay que ir aumentando la carga progresivamente de acuerdo a esa frecuencia cardíaca de entrenamiento y de acuerdo a su edad biológica. Cada persona tiene una frecuencia cardíaca de entrenamiento por su edad cronológica y su edad biológica. Entonces adaptamos su velocidad, porque no puede ir a la velocidad del personal, del entrenador. El entrenador ya está acondicionado a esa actividad física regular. Pero una persona común y corriente no puede ir a la velocidad del entrenador porque se lesiona, se oxida. Entonces esta persona que tiene sobreentrenamiento es peor que la falta de entrenamiento y porque produce la oxidación y por eso tú ves que muchas personas, sobre todo maratonistas, que están acostumbradas después de las dos horas, que no toman suficiente antioxidante, terminan oxidados con lesiones articulares, con artritis, con artrosis, producto de estas lesiones a largo plazo. Ahora, este plan de entrenamiento para mejorar el rendimiento físico también debe ir acompañado de un plan nutricional. Mira, por supuesto. Una persona que haga ejercicio sin tomarse, por ejemplo, un preparado que nosotros recomendamos antes de hacer ejercicio, que es básico, es café. La cafeína tiene grande valor nutricional en cuanto a la tonificación del corazón, frecuencia cardíaca, es vasodilatador, tonifica el cerebro para que te prepare para eso, además que saca la grasa. La grasa abdominal, la grasa corporal sale gracias a la cafeína y por supuesto, como el músculo va a estar trabajando, esas triglicéridos a sus grasos van a ser transformados en energía. Entonces, es importante para hacer esto, además de ciertas proteínas, como el suero de la leche, no la leche como tal, sino el suero o la ricota, que es una proteína de altísimo valor biológico y acompañado con altos aminoácidos como la arginina, la carnitina, por supuesto, ayuda a que el rendimiento físico mejore significativamente. Si la persona hace ejercicio y tomarte eso, se come el músculo y se lesiona. Ahora, yo quiero también consultarle sobre cuál es ese proceso de readaptación de una persona que a lo mejor ha sufrido una lesión y quiere volver nuevamente a mejorar su rendimiento físico para seguir entrenando, para seguir haciendo excursionismo y todas estas actividades deportivas que requieren de especificidades al momento de mantenernos en forma. Yo quiero que me conteste esa pregunta al regreso de esta pausa que tenemos que hacer acá en Noticias Globo, Visión Salud, recordándoles nuestras redes sociales, arroba salud-gb.